Música Nos estamos muriendo de amor, ella sin mi Y yo sin ella No escuchamos nunca el corazón, si ese es nuestro problema Ella dice que ya me olvidó, que su corazón ya no me quiere Yo le digo que encontré otro amor y que su adiós ya no me duele Y al matarse me es un gran favor y que no hay razón Para que yo le ruegue Orgullosos, orgullosos, somos un par de orgullosos Orgullosa ella y orgulloso yo Orgullosos, orgullosos, somos un par de orgullosos Y por eso mismo nos dijimos adiós Beto Mauricio Vioneros Los de Morelos Y Clau, Clau, Clau Hernández Ella dice que ya me olvidó, que su corazón ya no me quiere Yo le digo que encontré otro amor y que su adiós ya no me duele Que al marcharse me hizo un gran favor y que no hay razón Para que yo le ruegue Orgullosos, orgullosos, somos un par de orgullosos Orgullosos, orgullosos, somos un par de orgullosos Y por eso mismo nos dijimos adiós Y por eso mismo nos dijimos adiós